Hola, ¿qué tal? Acá vamos a terminar nuestro ciclo en Corrección Abierta en la radio de La Guaya, aquí estamos. Y en enero de octubre nos espera una maratónica, una sesión de entrevistas, de personalidades. Regimos presente en la filina, así que a través de este www.radiosimistraña.com.ar TM Radio 2015, en octubre, presencia de www.radiosimistraña.com.ar ¿Por qué? 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 Traducido por Marie Arias